Rodrigo Marte, Medalla de Oro, 52 kilogramos, Juegos Panamericanos. Escuchar ese himno para ti, ¿qué significó? Bueno, significa mucho, porque escuchar el himno nacional en tierra extranjera para mí es un gran sueño. Y este triunfo va para la República Dominicana. Y quiero darle las gracias a mis entrenadores, al Creso, a la Federación Dominicana de Boceo, por darme la oportunidad de estar aquí en el otro juego. Rodrigo, un peleador con experiencia, un peleador que incluso salió como favorito desde el principio. Para ti, tenerlo frente en el cuadrilátero, ¿cuál fue la estrategia? Bueno, la estrategia fue marcar y que no me pegue, porque el favorito era él. Y esa era la técnica, pegarle y que no me pegue. Y gracias a Dios, eso nos dio la victoria. ¿Qué te decían en la esquina? Siempre, el maestro siempre me decía, vamos, vamos, que se puede, que tú vas a ser campeón. Ganamos, siempre me daba ánimo en la esquina. Me decía, ganamos el primero y yo salía con más ánimo y más fuerza. Y gracias a Dios, nos dimos la victoria. ¿Qué momento te llegaron esas maripositas en el estómago sabiendo que habías conseguido el oro? Bueno, fue un momento de emoción. La verdad que me siento súper contento. No tengo cómo apreciar lo que sentí en ese momento. ¿Qué viene ahora para Rodrigo? Bueno, vienen muchísimas cosas. Vienen el Mundial y los Juegos Olímpicos. ¿Mayor motivación? Bueno, yo le quiero dar una motivación a los atletas que vienen para estos Juegos, que se puede, que dejen todo en manos de Dios, que cuando se puede, se puede. ¿Sabes que eres el tercer dominicano en ganar una medalla de oro en unos Panamericanos? No, me lo sabía, ¿no? Sí, pero ganó Joan y ganó... ¿Nolasco? Pedro Julio Nolasco. Este muchacho no... Pones tus nombres junto a esos grandes. Así que a seguir construyendo para la patria. Un mensaje para los boxeadores que vienen subiendo y sobre todo una dedicación especial de esta medalla. Bueno, yo le digo a esos atletas que están subiendo ahora, que no dejen de entrenar, que siempre practiquen fuerte, que nada es fácil en la vida. Todo es con sacrificio, que luchen y luchen por sus sueños, que cuando se puede, se puede. ¿Dedicatoria especial de esta medalla de oro? Bueno, esta medalla se la dedico a la República Dominicana y principalmente a mi pueblo de Atomayor del Rey. Gracias. Yo le quiero dar un dato muy importante de esta pelea, como periodista veterano. Hoy, antes de la pelea, estuvimos analizando si vendábamos este dedo. Él está lesionado. Esa es una parte. Llegar a un oro lesionado de su mano derecha. Miren. Lo íbamos a vendar. Llegamos a un acuerdo, el entrenador y yo, con el médico. Dijimos que se podía soltar la venda y que no íbamos así. Miren el dedo. Esa medalla llegó con el muchacho lesionado. Lo que triplica el esfuerzo y el valor de él. Te lastimaste el dedo durante la pelea. Los entrenamientos. Los entrenamientos. Sí, eso fue la pelea antepasada. La pelea antepasada. Gracias y éxito. Un gusto.